Serezade y el rey Sarillar. Se cuenta, pero Dios es más sabio, que en el transcurso de lo más antiguo del tiempo y en una edad remota, hubo un rey Sasánida que dominaba las islas de la India y de China, que era jefe de ejércitos, de auxiliares y de servidores. Tenía dos hijos, uno mayor y el otro menor, pero ambos eran buenos caballeros y héroes, por más que el mayor aventajase al menor en estas cualidades. Este heredó el país y gobernó con justicia entre sus súbditos. Por eso los habitantes de las posesiones de su rey no le amaban. Se llamaba el rey Sarillar. Su hermano menor se llamaba Sazamán y era el rey de Samarkandha. El bienestar duró largo tiempo en ambos países, pues cada uno de ellos permanecía allí gobernando con justicia a sus súbditos y así transcurrió un lapso de veinte años en que sus vasallos vivieron en el bienestar y el desahogo. En estas circunstancias, el hermano mayor deseó volver a ver a su hermano pequeño, por lo cual mandó a su visir que se fuera de viaje y regresase en su compañía. El visir obedeció y viajó sin cesar hasta que llegó a su destino sin tropiezos. Recibido en audiencia por Sazamán, lo saludó y le informó de que su hermano estaba ansioso de verlo y que deseaba que lo visitase. El rey escuchó complacido, aceptó la invitación y se preparó para el viaje. Mandó sacar sus tiendas, sus camellos, sus mulos y sus auxiliares y delegó las prerrogativas regias en su visir. A continuación, emprendió la marcha hacia los estados de su hermano. Pero cuando llegó la medianoche, recordó un objeto que se había olvidado en su palacio y regresó. Entró en su alcázar y encontró a su esposa durmiendo en el lecho conyugal, abrazada a un esclavo negro. Cuando se dio cuenta, perdió el mundo de vista y se dijo, si esto ocurre cuando apenas acabo de abandonar la ciudad, ¿qué hará esa libertina cuando lleve algún tiempo junto a mi hermano? Al hacerse esta reflexión, desenvainó la espada y dio muerte a los dos en el mismo lecho, regresando enseguida al campamento, donde dio órdenes de emprender la marcha. Viajando sin cesar, llegó por fin a la ciudad de su hermano. Este le salió al encuentro, lo recibió y lo saludó, demostrándole cuán enormemente le alegraba su llegada. Engalanó la ciudad y lo sentó a su lado, hablándole con efusión. Pero el rey Shazaman recordaba lo que había sucedido con su esposa, por lo cual la tristeza que se había apoderado de él iba constantemente en aumento. Su tez palidecía cada vez más y su cuerpo adelgazaba. Cuando su hermano se dio cuenta de todo ello, pensó que se debía a lo alejado que estaba de su país y de su reino, por lo cual no le preguntó por las causas del estado en que se encontraba. Un buen día le dijo, hermano mío, te veo débil y pálido. A lo que el otro respondió, hermano mío, en mi interior hay una herida. Pero no le refirió lo que había visto hacer a su esposa. Sarillar le dijo, querría que vinieras conmigo de caza, tal vez tu pecho respire. Pero Shazaman rechazó la invitación y su hermano se fue solo. En el palacio real había unas ventanas que daban al jardín de su hermano. Estaba mirando por ellas cuando vio que la puerta del palacio se abría y salían veinte jovenzuelas y veinte esclavos. La esposa de su hermano estaba entre ellos. Era hermosísima, muy bella. Avanzaron hasta llegar a una fuente y allí se quitaron los vestidos y se sentaron. Entonces la esposa del rey gritó, ¡Masud! Enseguida un esclavo negro se adelantó, la abrazó y la poseyó. Lo mismo hicieron los restantes esclavos con las jovenzuelas y no dejaron de abrazarse y de besarse hasta que el día se desvaneció. Cuando el hermano del rey vio aquello exclamó, ¡Por Dios! ¡Cuán ligera es mi desgracia comparada con esta! El insomnio y la pena que lo agobiaban desaparecieron en el acto. Exclamaba, ¡Esto es más gordo que lo que a mí me ha ocurrido! Desde aquel momento comió y bebió. Cuando regresó su hermano de la cacería, se saludaron y el rey Sarillar se dio cuenta de que el rey Shazamán había recuperado el color, de que sus mejillas se habían sonrosado y de que volvía a comer con apetito después de una temporada de desgana. Se asombró de todo esto y le preguntó, ¡Hermano mío! Antes te veía con la teza amarillenta, pero ahora has recuperado tu color habitual. Cuéntame lo que te ha ocurrido. Te contaré lo que me hizo palidecer, pero dispénsame de referirte por qué me he recuperado. Bueno, cuéntame primero la causa del cambio de tu color y de tu debilidad. Te escucho. Y Shazamán refirió, ¡Hermano mío! Cuando me despachaste tu visir para pedirme que viniese a visitarte, hice los preparativos correspondientes y partí de mi ciudad. Más tarde, recordé que la joya que te he regalado había quedado olvidada en mi palacio. Regresé y encontré a mi esposa que yacía junto a un esclavo negro. Estaban durmiendo en mi lecho conyugal y los maté. En este estado de ánimo vine a tu encuentro, pensando continuamente en lo acontecido. Esta fue la causa de mi palidez y mi debilidad. En cuanto a lo que ha hecho que recupere mi color normal, dispénsame de contártelo. Cuando su hermano hubo oído estas palabras, exclamó, ¡Te ruego por Dios que me cuentes la causa por la cual has recobrado el color! Shazamán, ante su insistencia, le contó todo lo que había visto. Sarillar le dijo entonces a su hermano Shazamán, ¡Quiero verlo con mis propios ojos! Shazamán le aconsejó, ¡Aparenta que sales de caza y escóndete en mis habitaciones! Verás lo que te he dicho y serás testigo presencial de ello. El rey mandó en el acto disponerse para la marcha. Los soldados y las tiendas salieron fuera de la ciudad y el propio rey emprendió el camino. Después mandó levantar las tiendas y conminó a sus garzones. ¡Que nadie entre en mi tienda! Se disfrazó y se dirigió a Hurtadillas al palacio en el que habitaba su hermano y se sentó al lado de una de las ventanas que daban al jardín. Al cabo de un rato salieron las jovenzuelas y su señora acompañadas de los esclavos e hicieron lo que le había descrito su hermano. Continuaron de esta manera hasta la llegada de Las. Cuando el rey Sarillar se hubo convencido perdió la razón y le dijo a su hermano Shazamán ¡Ven! Emprenderemos un viaje hasta saber si hay alguien a quien le haya ocurrido algo semejante. Tal vez sea preferible la muerte a la vida. Shazamán aceptó y ambos emprendieron el camino saliendo por una puerta secreta que había en el palacio. Viajaron constantemente día y noche hasta llegar a un árbol que estaba aislado en medio de una llanura. En sus cercanías había una fuente de agua potable junto al mar salado. Bebieron en ella y se sentaron para descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse y desde él se elevó hasta el cielo una columna negra que avanzó hacia aquella pradera. Al darse cuenta se atemorizaron y se subieron hasta lo más alto del árbol que lo era mucho y se quedaron a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Vieron que se trataba de un genio alto de estatura ancho de cara y poderoso de pecho que llevaba un baúl sobre la cabeza. Subió por la playa y llegó al árbol en cuya copa estaban los dos hermanos. Se sentó al pie abrió el baúl y sacó una caja. La abrió y de ella salió una doncella hermosísima que parecía el sol resplandeciente. Como dijo el poeta ella apareció entre las tinieblas y en el acto resplandeció el día. Su luz ilumina las auroras. Cuando ella aparece de su resplandor toman la luz los soles y las lunas el brillo. Las criaturas se postran cuando ella aparece y los velos se desgarran. Los relámpagos de su mirada hacen caer como cae la lluvia las lágrimas de los amantes. Cuando el genio la vio dijo señora de las sederías a quien rapté en la noche de bodas quiero dormir un poco. A continuación el genio apoyó la cabeza en las rodillas de la muchacha y se durmió. Ella levantó entonces la cabeza del genio de encima de sus rodillas la dejó en el suelo se plantó debajo del árbol y les dijo por señas bajad no temáis a ese genio no Dios te proteja dispénsanos os lo digo o bajáis o despierto al genio en perjuicio vuestro ya que os matará de mala manera. Estas palabras les atemorizaron y descendieron la joven se plantó delante de ellos y les dijo alanceadme con un potente lanzazo si no lo hacéis despertaré al genio y lo instigaré contra vosotros. Su temor era tal que el rey Sarillar le dijo a su hermano el rey Sazaman hermano mío haz lo que te ha mandado respondió no lo haré a menos que tú lo hagas antes y empezaron a guiñarse los ojos incitándose mutuamente a poseerla pero ella exclamó me parece que sólo sabéis guiñaros los ojos si no os adelantáis y pasáis a los hechos despertaré al genio y lo instigaré contra vosotros. El temor que les inspiraba el genio era tal que hicieron lo que les mandaba cuando hubieron terminado les dijo sois expertos sacó de su bolsillo un saquito y de él un collar que les mostró contenía 570 anillos 570 anillos les preguntó ¿sabéis qué es esto? respondieron no lo sabemos entonces ella les explicó el dueño de cada uno de estos anillos me ha poseído sin que este cornudo de genio se enterase dadme vuestros respectivos anillos ya que sois los últimos se los entregaron y añadió sabed que este genio me raptó la noche de mi boda que me colocó en la caja y que guardó esta en el interior del baúl el cual cerró con siete candados me depositó en el fondo del tumultuoso mar donde rompen las olas pero no sabe que cuando una mujer desea algo lo consigue por eso dijo el poeta no te fíes de las mujeres no descrédito sus promesas su contento o su enfado depende de su sexo te demuestran falso cariño la perfidia está en el interior de su traje ten presente la historia de José y defiéndete de sus engaños o es que no sabes que el demonio sacó a Adán del paraíso por su causa cuando oyeron estas palabras quedaron admirados y se dijeron si a este que es un genio le ocurren cosas mayores que las que nos han ocurrido a nosotros bien podemos consolarnos en el acto se separaron de ella regresaron a la ciudad del rey Sarillar y entraron en su alcázar el monarca cortó la cabeza de su esposa así como de las jovenzuelas y las de los esclavos desde entonces el rey Sarillar todas las noches tomaba una joven virgen la desfloraba y al día siguiente la mataba así fueron las cosas durante un lapso de tres años las gentes estaban desesperadas y huían con sus hijas hasta tal punto que no quedó en aquella ciudad ni una sola muchacha que pudiera soportar el asalto un día el rey mandó a su visir que le llevase una joven para poseerla según era su costumbre el visir salió y buscó pero no encontró ninguna entonces se dirigió a su casa enfadado y atemorizado temiendo que la cólera del soberano recayera sobre él este visir tenía dos hijas ambas muy hermosas la mayor se llamaba Serezade y la menor Tunjazad la primera había leído libros historias biografías de los antiguos reyes y crónicas de las naciones antiguas se dice que había llegado a reunir mil volúmenes referentes a la historia de los pueblos extinguidos de los antiguos reyes y de los poetas Serezade le dijo a su padre ¿qué te ocurre que estás descompuesto preocupado y afligido? alguien ha dicho sobre esto en los siguientes versos di a quien soporta una pena una pena no es eterna de idéntica manera a como la alegría se va perecen las penas cuando el visir oyó a su hija le refirió lo que le había ocurrido con el rey desde el principio hasta el final ella le dijo por Dios padre mío cásame con ese rey si vivo todo irá bien y si muero serviré de rescate a las hijas de los musulmanes y seré la causa de su liberación por Dios no te arriesgues es necesario que lo haga temo que te suceda lo que le sucedió al asno y al buey con el labrador ella preguntó ¿qué le sucedió oh padre? sabe oh hija mía que hubo un comerciante que tenía mucho dinero y numeroso ganado tenía esposa e hijos Dios ensalzado sea le había concedido la facultad de entender la lengua de los cuadrúpedos y de los pájaros dicho comerciante habitaba en un país rico y tenía en su casa un asno y un buey cierto día llegó este al establo del asno y vio que estaba limpio regado que su pienso era de cebada y paja bien cribada y que dormía cómodamente algunas veces su dueño si se le presentaba algún asunto urgente montaba en él pero cuando terminaba lo devolvía al establo un día el comerciante oyó que el buey le decía al asno que te aproveche estoy reventando mientras que tú tan tranquilo comes cebada bien cribada y eres bien servido si alguna vez tu patrón te monta pronto te deja en paz en cambio yo siempre estoy arando y dando vueltas al molino el asno le aconsejó cuando salgas al campo y pongas en tu cuello el yugo déjate caer y no te levantes aunque te golpeen si te incorporas déjate caer de nuevo cuando te devuelvan al establo y te sirvan las habas no comas abstente como si estuvieses enfermo de comer y beber uno dos o tres días así descansarás de la fatiga y del trabajo el comerciante estaba escuchando la conversación cuando el mayoral llevó el pienso al buey este comió muy poco al día siguiente el mayoral quiso uncir el arado pero notó que el animal estaba muy débil entonces el comerciante le dijo toma el asno y que are durante todo el día de hoy en su lugar cuando regresó ya de noche el buey le agradeció sus bondades ya que le habían permitido descansar de la fatiga aquella jornada el asno ni le contestó siquiera pues estaba muy arrepentido al día siguiente volvió el campesino cogió el asno y le hizo arar hasta la caída de la noche el asno regresó con el cuello desollado reventado el buey lo contempló le dio de nuevo las gracias y lo elogió el asno le dijo antes vivía tranquilo el favorecer al prójimo me ha perjudicado añadió sabes que soy un buen consejero tuyo he oído decir a nuestro dueño si el buey no se levanta de su pesebre entregadlo al matarife para que lo sacrifique y haga un tapete con su piel temo por ti y te lo advierto buenas noches cuando el buey oyó las palabras del asno le dio las gracias y dijo mañana saldré con ellos a continuación comió todo el pienso hasta llegar al fondo del pesebre el dueño había oído la conversación cuando amaneció el comerciante y su esposa se dirigieron al establo del ganado vacuno y se sentaron llegó el mayoral cogió el buey y salió el animal al ver al amo movió la cola se estremeció y fue de un lado a otro el comerciante rompió a reír a carcajada limpia su esposa le preguntó ¿qué es lo que te hace reír? algo que he visto y he oído pero que no puedo explicarlo pues moriría no hay remedio tienes que contarme qué es lo que motiva tu risa aunque te mueras ya te he dicho que no puedo explicarlo y además la verdad es que me moriría lo que ocurre es que tú te ríes de mí desde aquel instante su mujer le hizo la vida imposible y lo mortificó con palabras hasta que consiguió que quedase perplejo entonces llamó a sus hijos mandó a buscar al cadilla a los testigos y se dispuso a testar para luego dar a conocer el secreto y morir puesto que él amaba muchísimo a su esposa ya que era su prima paterna y la madre de sus hijos y con la cual había convivido durante 120 años invito también a que estuviesen presentes todos los parientes de su esposa y los habitantes del barrio y refirió su historia así como el detalle de que él en cuanto revelase a alguien su secreto moriría todos los presentes exclamaron por Dios mujer deja este asunto para que no muera tu marido el padre de tus hijos no lo dejaré en paz hasta que me lo revele aunque tenga que morir ante esto callaron y el comerciante los dejó y se dirigió al establo para hacer las abluciones y volver enseguida a revelar el secreto y morir pero el comerciante tenía un gallo con 50 gallinas y un perro el mercadero oyó que el perro le chillaba al gallo lo injuriaba y le decía ¿cómo puedes estar alegre cuando nuestro dueño va a morir? el gallo preguntó ¿qué ocurre? el perro le contó la historia y el gallo exclamó por Dios nuestro dueño tiene menguado el entendimiento yo poseo 50 mujeres a una la enojo y a otra le doy satisfacción y el que solo tiene una esposa no sabe cómo hay que manejarla que coja una rama de morera entre en su habitación y le dé una buena paliza hasta que muera o se arrepienta con este método no volverá a preguntar nada cuando el comerciante oyó las palabras mientras que el gallo dirigía al perro recuperó el buen sentido y se decidió a dar una paliza a su mujer el visir le dijo a su hija Serezade es posible que el rey haga contigo lo que el comerciante hizo con su esposa preguntó ¿qué hizo? entró en la casa después de haber cortado la rama de morera y haberla ocultado y dijo sube a la habitación pues tengo algo que decirte en privado después moriré cuando quedaron a solas corrió el cerrojo de la habitación en que estaban y empezó a golpearla hasta que la dejó medio muerta ella exclamó estoy arrepentida y le besaba las manos y los pies la mujer se arrepintió salieron ambos y los asistentes así como los parientes de la mujer se alegraron de este modo vivieron en el más feliz de los estados hasta que murieron cuando la hija del visir hubo oído el relato hecho por su padre le dijo no hay más remedio quiero casarme el visir la aderezó y después se fue a informar al rey Sarillar Serezade entre tanto dio algunos consejos a su hermana menor diciéndole cuando me hayan conducido ante el rey te mandaré llamar tú vienes a mi lado y cuando haya terminado nuestra unión dices hermana cuéntanos una historia bonita para distraernos del insomnio yo te contaré un relato en el cual si Dios quiere estar a la salvación su padre el visir la condujo hasta el rey y este cuando la vio se alegró y le preguntó ¿la has traído aquí para lo que la necesito? respondió el visir sí pero cuando el rey quiso poseerla ella se echó a llorar el soberano le preguntó ¿qué te ocurre? oh rey tengo una hermana pequeña desearía despedirme de ella el rey mandó que fuesen a buscarla cuando llegó se abrazaron y Dunyazad se sentó al pie del lecho el rey le arrebató la virginidad aserezada y después se sentaron a hablar la hermana menor dijo por Dios hermana mía cuéntanos una historia para distraernos del insomnio de esta noche de mil amores si este rey bien educado lo permite cuando el rey oyó estas palabras como quiera que también estaba desvelado se alegró y se dispuso a escuchar el relato suscríbete al canal La Rosa de Alejandría comenta y comparte este vídeo